Vamos para el proyecto, vamos, hablemos de decoración, cuéntame Rodrigo, ¿qué pasa con el proyecto que vamos a ver hoy día? Hola, hola amigos, somos Aldo y Rodrigo del Black del Decorado Y hoy nos vamos a la comuna de Ñuñoa, donde vamos a decorar un departamento, vamos a hacer, ¿qué espacios? Un living y comedor, bueno, es un espacio integrado, pero les vamos a mostrar el antes a continuación El proyecto me gusta harto porque es pequeño, entonces estos proyectos pequeños en general Nos hacen desafiarnos aún más Exactamente ¿Ya? Y el espacio como ves se ve muy pequeño Se ve bastante pequeño, se ve solo un living y la verdad es que el espacio creo que da para harto más Es que este sofá seccional es gigante, realmente gigante, así que claramente no funciona bien Aquí de hecho hay uno de los problemas que en general la gente tiene, que compra muebles antes de ver la casa Y obviamente también en las tiendas se ve mucho más grande, o sea, se ve mucho más pequeño de lo que realmente es Esta isla o península, esta península que hizo la cliente, la hizo ella Ah, ya Porque este espacio estaba cerrado, entonces ella empezó a... Ah, ella lo abrió Sí Perfecto Entonces esta parte, esa península la verdad no sirve porque se come también esa parte de... De hecho esta parte de acá es como bien inútil porque no puedes guardar nada, es un pedazo de mesón como para llenar de cosas Esta pachaleta que ella puso, no puso eso Ya Porque quería poner ahí como algo que fuera más interesante Ya El problema de esto es que se ve, se viene como encima Acá tienen un mueble como bar para la música, como un poco, pero muy compacto, como que está todo muy apretado en ese rincón Y hay un tremendo radiador también Y además que aquí la cliente, una de las cosas que quiere hacer es tener un comedor Ah, ya Entonces claro, con la distribución que tiene actualmente no le funciona Aquí tiene esta península con estos pisos que funcionan como comedor, pero tampoco le funciona Entonces lo que vamos a hacer es básicamente botar todo, vamos a eliminar, reestructurar La cliente se quiere juzgar con esto Ah, y una de las mejores cosas es que vamos a sacar esos imanes Ah, maravilloso Nunca un refrigerador se ha visto mejor con imanes que sin imanes O sea, se ve mejor sin imanes Siempre se ve mejor sin imanes No con imanes Sí, por eso digo que siempre se ve mejor sin imanes Ah, ya Por eso dije que nunca se ha visto mejor con imanes que sin imanes Ah, verdad Ya bueno Sí, impresionante, me encanta esta mezcla de península con mesa de comedor que se intersectan de esa manera Porque se aprovecha muy bien el espacio Y vamos a poner un sofá de tres cuerpos pero de un tamaño acorde al espacio que hay disponible Sí, y me gusta esto también como armamos un área de conversación con dos poltronas generando este espacio Es que es impresionante porque acá se ve mucho más amplio de lo que se veía antes cuando tenías ese sofá seccional gigante Como poner unos muebles más pequeños de la escala acorde al tamaño del espacio se ve mucho más amplio Ya, aquí te muestro cómo se vería la mesa de comedor junto con este mueblecito bar Y obviamente si te das cuenta Queda perfecto Oye, ¿y se podrá hacer esa conexión así en el techo? Mira, es una propuesta Es una propuesta Probablemente puede que quede, puede que no quede Lo vamos a tener que ver con la clienta y obviamente en multa Se supone que sí pero siempre pasan este tipo de cosas y nosotros igual lo preveemos Entonces bueno, ahí vamos a ver qué onda Ya A ver, muéstrame la parte de la fachaleta ¿De dónde surgió esta idea de pintarlo en color turquesa? Bueno, la clienta quería un color turquesa y es el color que ella quería O sea, la idea era pintar el otro muro Pero si pintábamos este otro muro, este muro iba a quedar gris Porque ella quería sobrepintar un muro Ah, ok Ya, entonces decidimos pintar este muro porque de esa forma sacamos este color tan pesado que había Y le damos un poco más de liviandad al espacio Ahora estamos listos Así que Vamos a montaje 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 Y ustedes quieren ver cómo queda finalmente este departamento? Pero antes No les cuesta nada ponernos un like acá abajito El corazón, la manito Para que se están viendo con lo que continúa Así que La manito, la manito La manito Eso me gusta Eso me gusta mi sueldo Y qué les pareció el resultado? No nos murimos de ganas por leer sus comentarios porque queremos saber todas sus opiniones La verdad a nosotros nos gustó mucho porque además que el espacio se veía mucho más grande Y full color además Sí, así que nos estamos viendo en un próximo capítulo Chau chau Acá en tu casa Y esto se llama aprovechar los espacios ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a eso Y si te gusta nuestro contenido Suscríbete aquí abajito Y dale también a la campanita Para que sepas cada vez que hacemos proyectos nuevos Y los subimos a YouTube Y además te voy a dejar un par de videos acá Para que sigas disfrutando de nuestro contenido Chau 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 Chau